Hola amigos, buenos días, bienvenidos al canal. El día de hoy quiero compartir con ustedes los adornos que puse con motivo de easter. Espero y sea de su agrado. Y quédense hasta el final de este video amigos para que disfruten un pequeño recorrido que les voy a hacer del jardín, de los adornos que puse. Y comencemos amigos con este sencillo recorrido. Mira amigos, esto es lo que puse aquí en la sala. En la sala puse muy poquitos adornos amigos, porque la mayor parte pues se la pasa uno en la cocina. Bueno, al menos yo me la paso en la cocina pues haciendo todo lo que es mis cosas, fertilizantes orgánicos. Pues entonces en la sala nomás puse esto, que es como una carreta de un conejo con los huevos. Eso está en la mesa de centro. Aquí nomás fueron como cuatro adornos lo que puse, no fue mucho. En el comedor, ahí sí, miren, esto ya ustedes lo vieron anteriormente, que puse eso. Donde más sí que se me volé la barda fue en los gabinetes, amigos. Ahí sí puse un adorno en cada puerta de los gabinetes. Pues como les digo, la cocina es el corazón de la casa. Pues cada rato uno abre las puertas de los gabinetes, pues yo quería que tuviera algo de Easter. Por esa razón, pues puse un adornito sencillito en cada puerta. Y fíjense que no se ha caído ninguno y lo pegué con tape. Eso fue lo que le puse y se mira bien. Bueno, a mí me gustó que se vea el espíritu de Easter. Pues amigos, vamos a continuar con el recorrido. ¡Gracias! Amigos, aquí en donde están mis mini materas no le puse ningún adorno, amigos. Porque como pueden ver, está todo amontonado y no hubo espacio. Sin embargo, en este arbolito de ciruelo, ahí sí le colgué cuatro adornos. Está haciendo mucho aire, mire cómo se mueve todo. Pero está bien, porque cuando hace calor, la verdad que no se soporta el calorón. Bueno, vamos a seguir. Como les digo, ahí sí puse y tenía muchos huevillos por ahí. Entonces se me prendió el foco y colgué en los árboles. Y me gustó, me gustó cómo se mira. Me tomé la tarea de ir colgando en todo, en el arbol, a donde alcancé, amigos. Porque pues me subí en una escalera y los fui poniendo en los árboles. Y me gusta, me gusta, le da otra vista a los arbolitos. Y cuando hace aire, pues se mueve, se mira bien, me gusta. Me gustó cómo quedaron los adornos. Aquí está esta torre de huevos. Pensaba pintarla, pero pues ya no me dio tiempo. Y ahí está otro huevo gigantesco. Ahí lo dejé en la jaula de los perros. Donde están los chismes. Ahí nomás le puse esta guía. Pero yo creo que ya va a ser el último año que la pongo. Porque ya está muy despintada. O sea que ahorita va a ser su debut y despedida. Porque ya para el siguiente año, yo creo que ya no, ya no va a existir. Ese lo fui enredando alrededor de la jaula. Pero miren, quiero que vean cómo se mira el jardín. Muy colorido, con todos esos huevillos ahí colgando. Con el aire, pues se van, se mueven. También me gustó, me hubiese gustado haber puesto más, 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 más. Pero luego me puse a pensar, no, para quitarlos es la cosa que después da flojera, amigos. No es por nada, pero sí. Ya después que pasa la temporada, pues te da como algo de flojería irlos quitando. Pero los tiene uno que quitar porque pasa la temporada. Por esa razón fue que no puse muchos. Pues miren, amigos, así es como se mira esta parte de mi jardín. Ahorita les voy a mostrar la entrada de la casa. También como, que fue lo que puse ahí. Amigos, si no se han suscrito al canal, los invito a que se suscriban. Si te gusta mi contenido, pues bienvenido al canal. Aquí te espero con los brazos abiertos para compartir todas las cosas que hagamos de jardín, de muchas cosas, amigos. Pues miren, esta es en la parte de enfrente de la casa. Aquí puse también unas canastitas para que las materas tuvieran un adorno. Y me sobraron unos huevos y ya no quise colgarlos en los árboles porque ya estaba cansada de subir y bajar escaleras. Subir y bajar escaleras. Pues hice esto, miren. Hice ahí, traté de formar como un huevo gigantesco. Pegándole muchos huevillos chiquitos ahí. Y eso es lo que hay en la entrada de la casa. Y también, pues, se nota el espíritu, amigos. Que se note el espíritu de Easter. Oigan, amigos, por aquí no ha salido el hermoso. Qué raro porque él es bien metido donde quiera está. Pero esta vez yo no sé qué le pasó. A lo mejor está enojado. No lo he regañado ni lo he castigado, amigos. Pero, no sé, se me hace extraño que por ahí no aparezca mi chicle andando. Pues, miren, amigos, se mira bonito, ¿verdad que sí? Miren, en el balcón tengo ese conejo que en la noche, pues, yo lo prendo. Es un foquito, se mira bonito. Ese está en el balcón. Ah, miren, aquí está el perdido. Sí, tiene la cara de enojado. No sé por qué está enojado, está loco. Amaneció bipolar ahora el Beto. Miren, en el techo de la casa ahí colgué esos huevos. Esos sí están unos más grandes. Pues, que sí se notan de lejos. Y los otros son pequeños. Pero ahí me la ingenié para poner de a tres y así darle otra vista. Miren cómo está el cielo nublado. Amigos, espero les guste. Espero se estén disfrutando este pequeño recorrido. Y la tortuga. Ah, miren, también a la tortuga le puse su adorno, amigos. Amigos, gracias por quedarse hasta el final de este video. Espero y les haya gustado este pequeño recorrido. Solo quiero desearles felices Pascuas. Y nos vemos pronto, amigos. Bye.